Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con WhiteFounder Estamos en la versión 1.4 Han cambiado muchas cosas De los ecos, accesorios Estadísticas, armamentos Forma de verlos, han cambiado un poquito de todo Así que vamos a centrarnos en lo más importante A ver, de momento No vamos a los inventarios, a los inventarios No, al inventario, solo tenemos uno, nos vamos a los ecos Y vamos a abrirlo porque aquí tenemos varios cambios En primer lugar, como a lo largo del vídeo Diremos en varias cosillas, hay límite Vale, han puesto límite, ya no es como antes Que podías tener todos los que quieras Ahora hay un límite de ecos, tenemos aquí un máximo de 300 Y es muy importante No rebasar ni llegar al tope Porque si no, no vamos a poder recoger Más ecos, así que siempre hay que intentar Tenerlo por debajo Nos han añadido una nueva moneda, que es el polvo Este polvo lo que vamos a hacer es Es como una transformación De la experiencia que teníamos antes Para poder ampliar un eco, lo que tenías Que hacer era añadir otros ecos Esto no le funcionaba muy bien Lo han cambiado y ahora lo que se hace Es destruir los ecos Se convierten en polvo Y si queremos ampliar el polvo O sea, ampliar, perdón El eco, por favor Vamos a la pantalla de ampliación de eco En este caso fusión de eco Que lo pone aquí abajo Nos va a pedir que Pues cierta moneda En este caso de polvo Cantidad 3870 Y nos van a pedir Lo que teníamos antiguamente Que son los... no me acuerdo Pero lo que teníamos la monedita Hasta de siempre O sea, es posible que no me acuerde Bueno, son cosas que pasan en la vida Si os fijáis arriba mía Tenemos un cartel en rojo Que eso siempre es peligroso Y pone que es, bueno, pues Un límite de accesorios En este caso Así que igualmente Nos vamos a ir a los accesorios Y vamos a poder comprobar Que arriba del todo A la derecha Igual que los ecos Tenemos un pequeño límite No podéis sobrepasarlo Tenéis que vender Porque si no Los accesorios que os tienen En las partidas En las misiones En las sendas Donde queréis estar No lo vais a poder recoger Así que muy importante Siempre estar por debajo Y siempre estar pendiente Ahora nos permiten venderlo Pero eso es ahora Iremos a otro sitio Porque antes te permitían venderlo Pero funcionaba Lo han arreglado Pero, pero Hay que tener cuidado Con una cosita muy importante Que no han dicho Y hay que estar atentos Y es que una vez que te vienes A la tienda de Benje Puedes poner aquí Vender Pero hay que tener Como decía Mucho cuidado Porque los accesorios Que tienes equipados En tu personaje Salen en la lista De todo Es decir Tenemos todo Accesorios Recursos Diagramas Bueno pues si estamos en todo Lo que tienes equipado También sale aquí Y puedes llegar a venderlo Y no te avisa en ningún momento Que lo tienes equipado O cualquier otra cosa del estilo Así que mucho cuidado A la hora de vender Porque podéis vender cosas Que no queráis Una de las cosas Que han quitado Es el poder organizar Los ecos Por poder No funcionaba bien Como yo decía Y lo han quitado Pero Lo que si sigue manteniéndolo Es en la zona De los accesorios No entendemos el por qué Si no funcionan en un lado En otro sí Una cosa que os aconsejo Para vender los accesorios Es colocarlos por nombre De esa manera Podéis comprobar Cuántos tenéis de cada Y vender el que menos Estadísticas tenga O si son todos iguales Pues simplemente Controlar El poder vender Varios Y siempre dejar Uno por si acaso De los que os guste En el tema de los ecos Una vez que estéis en la lista Yo os aconsejo Igualmente Ponerlo por nombre Para que cada vez Que queréis vender alguno Tengáis controlado Que tengáis varios de ellos Y no os quedéis sin ninguno De los que realmente Os interese Modo de hacerlo Si le damos a la A Vamos a ponerle Para fusionar Y que nos salga Cuanto nos pide El nivel que estamos En el nivel siguiente Pero para poder venderlo Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Darle a Por ejemplo La tecla D Y dejarlo pulsado Por breve Cuidado Cuidado Porque Va todo loco Lo dejas Y hace Va loquísimo Esto gente Así que Mira por ejemplo Vamos a hacer una prueba Con este Lo dejo apretado Habéis visto Va loquísimo Así que tener Mucho cuidado Con esto Mucho cuidadito De pacito Y con calma Que se nos lía Y por cierto Fragmento de recuerdo Es como se llama Las bolitas amarillas Que es que no me acordaba Fragmento del recuerdo Bueno por lo demás Corrigen un montón de cosas Cosillas que no funcionaban A veces no te daban recompensas De cuando Hacías misiones de ayudar Que te dan esas moneditas De amigo Y cosas así Lo han ido corrigiendo Y ya bueno Pues poquito a poco Iremos mejorando el juego Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao